Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas, si te daba hasta mi vida Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos, porque tú no me querías Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir Para salar las heridas, voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón Y aquí con mi Carlalito Francisco Javier de Panamá Y Salomón Robles, sí señor Yo te regalaba todo, con mi madre discutía Me quería abrir los ojos, perdóname madre mía Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!